Bienvenidos a ¿Por qué? Why not? Un comparativo entre dos naciones que se toman medidas para ver quiénes están más panzones. La obesidad es un tema que preocupa mucho a estos dos países, ya que poseen el primero y el segundo lugar a nivel mundial. El 70% de la población mexicana tiene problemas de obesidad. Por eso los mexicanos ocupan varios lugares, pero sobre todo ocupan el primero. Pero Estados Unidos no se queda tan atrás. Apenas México le quitó el título en el año 2010, ya que el 68.8% de la población estadounidense tiene sobrepeso, llevándose el merecidísimo segundo lugar en obesidad de todo el mundo. Así que por ocupar dos asientos, ocupar el primer lugar en obesidad y ser talla doble, México se lleva dos puntos. Pero ¿qué hacen estos países para combatir el sobrepeso? En México las personas con obesidad comen de todo y toman de todo. Desde el té de ramo blanco, las pastillas de mitrocín o la pomada de mípalo. Se estima que el 60% de los gorditos han probado alguno de estos productos milagrosos para adelgazar. Obviamente sin lograr ningún resultado. Yo lo que realmente les recomiendo es que hagan la dieta del gabacho. Papaya picada con plátano macho. Los mexicanos también acostumbran ir al gimnasio y desertar en los primeros días. Ya que la estadística dice que el 45% de las personas que entran a un gimnasio duran 30 días o menos. Así que a las mexicanas les recomiendo que hagan la rutina de la pantera. Una pierna en el volante y la otra en la guantera. Por el lado de Estados Unidos, el 70% de la población ha declarado que consume productos para adelgazar. Y el 48% deserta de los gimnasios. Por eso a ellos les recomiendo la dieta del gringo. Meterla el viernes y sacarla hasta el domingo. Así que por tener gordos más gastalones y huevones, Estados Unidos se lleva un punto. Y en esta ocasión, México gana el primer lugar en gordura y gana la contienda. Y recuerden, no es lo mismo la gorda me aprieta que apriétame la gorda. Esto fue ¿Por qué? Why not? Hasta la próxima. Y bueno, como me quitaron mi show, por lo menos me dieron la oportunidad de decir que se suscriban a Fenómeno Studios y que vean los videos que están aquí arriba. Adiós.